hola amigos como están yo espero que bien bienvenido una vez más a mi canal gracias por estar aquí por darle play al vídeo hoy les traigo un día igual un centro de mesa para decorar para navidad bueno mis amigos como pueden ver voy a estar utilizando esta bandeja ya es una bandeja vieja pero creo que me va a servir para este proyecto las flores son de walmart el venadito lo estuvo comprando hace dos años atrás y fácil económico y sencillo ustedes pueden hacer un centro de mesa elegante para su hogar para navidad sin gastar mucho así que quédense conmigo para que vean el vídeo el venadito no lo voy a estar pegando con nada simplemente lo voy a estar poniendo arriba de mi poliespuma no lo voy a estar pegando con nada no lo voy a estar pegando con nada no lo voy a estar pegando con nada ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran hay mucha variedad en el mercado en todas las tiendas hay muchas ramitas de diferentes colores rojas azules de todos colores ustedes elijan el color y lo que más le gusta y ustedes entonces decidan de qué color la van a hacer yo solamente le traigo la idea de cómo pueden hacer un centro de mesa elegante bonito sin gastar mucho ¡Suscríbete! 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 A esta florecita no le voy a estar quitando la pecillita porque sé que me va a servir para otro proyecto. Así que simplemente le voy a poner su puesta ahí para que me sirva para otro DIY. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Le estoy poniendo como unos rambilleticos para darle un poco más de bonitura. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran, lo que a ustedes más les guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo les mando un beso, muchas bendiciones y hasta el próximo video. ¡Bye!